hola qué tal mi gente aquí le estoy presentando la litocala el 500 está este cargador que además es un tester también es un power band este cargador tiene cuatro zócalos donde se pueden poner pilas de litio pilas que no son de litio como la doble a y triple a es recargable de la pila 18 650 21 700 26 650 un sin número de pilas de litio este ahora mismo yo le estoy haciendo prueba a esta batería que supuestamente es de 3800 mil amperios les ya bueno dice fast test yo el bueno como vamos a presentarle todo antes de mencionarles esto y el test que yo le estoy haciendo a esta pila ahora mismo entonces yo me puedo mover entre las pilas que estén conectadas y yo le doy a 3 que diga el 2 no me va a aparecer que el número 2 porque no tengo ningún tipo de pila ahí de este modelo supuestamente en el manual dice que si vamos a cargar doble a triple a que no podemos como ligar la con las de litio creo que era yo no soy tengo poco tiempo con este cargador le voy a hablar principalmente los básicos que yo estoy entendiendo de él ya yo leí el manual y todo he visto vídeo y todo entonces en el número 4 esta pila que está aquí que es la hunkly me dio un resultado de unos 567 mil amperios haciéndole el test de norte si yo quiero hacerle otro test de nuevo yo le doy al mode los opresionamos aquí para quitar ese modo luego lo muevo si quiero lo cargo cuando llegue a 4.2 voltios lo lo termina de cargar de manera inteligente te dice la resistencia tiene una resistencia de 16 mil y mil y millón sería que está bien está esta pila ya me ha arrojado en los dos test unos 600 miliamperios está 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 moradita entonces ahora mismo lo dejé cargando ya está en 4.2 voltios ya no va a darle más voltaje no te dice lo malo que en este modelo no te dice que pila está puesta si es de 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 dice litio hay hay modelos más modernos de esto de los cargadores de lolito cala que te dicen es una pila del ipo es una pila de tal es una pila de tal tú me entiendes no te dicen que el modelo en específico y que 18 650 no por 717 de litio si es doble a si es triple a que es así por el voltaje más o menos te lo dice este no tiene la opción de revivir baterías hay algunos multímetros de este tipo de multímetro no cargador inteligente que te dan la opción de reparar ciertas pilas porque hay pila que están muerta que bajaron el voltaje por debajo de los 2.7 voltios entonces muchos cargadores no te lo no te lo reconocen de tu inteligente de lolito cala a veces tiene que usar unos cargadores análogos que te le meten voltaje desde cómo explicárselo cuando no hay nada conectado ahora mismo ellos en sus dos extremos no emite un voltaje no emite voltaje mientras que los otros que no son inteligentes si te dice que tú tienes si son cargadores de las 18 650 se mantienen dando 4.2 voltios por encima de los 4.2 voltios entonces éste no no son así los los cargadores de inteligente como éste entonces tenemos este que me arrojó bueno ahora mismo está cargándolo en 4.2 voltios ya le ha dado 13 miliamperios pero ok si yo quisiera hacer una prueba simplemente le doy aquí a modo pero lo quito del modo cargador porque hasta que no deje de parpadear no sé no se mete fact es lo que va a hacer es que lo va a descargar y lo va a volver a cargar eso es lo que hace faster este lo que hace que lo carga lo termina de cargar a donde estaba la pila y luego lo descarga tú sabes a la inversa entonces ya yo ya yo le hice las dos pruebas y me arrojaron lo mismo una pila como ésta que tiempo me tomaría a mí a un miliamperio de corriente o dice en mi miliamperio que viene siendo un miliamperio siria un amperio de descarga este me toma más o menos no por la densidad que tiene esto como como una hora quizás este me tocó en fact es me duró a 4 a esta a esta cantidad de miliamperio me tomó esta 15 horas ok a perderme enseñar ese modo pero ahora yo elijo la cantidad de corriente puedo comenzar con 300 mil amperios puedo comenzar con 500 puedo comenzar con 700 y así si tú comienzas con ese tú sabes que vas a durar mucho en materia de de la prueba y lo mismo para cargarla tú puedes cargarla a esa cantidad de miliamperio a esta cantidad de miliamperio a esta cantidad y a esta cantidad me entiende entonces eso es muy bueno que ustedes lo sepan porque así le va a durar la prueba yo siempre lo pruebo entre eso y 500 es la mayoría de pruebas lo mismo que ésta está si me arroja bien esto es una pila que es de 1200 miliamperios y me está tirando 1300 y algo tiene una resistencia más baja que éste incluso de 12 miliamperios es lo mismo mira si yo le doy voy a cambiar el número uno el número uno ya está haciendo la prueba está acá está en fact es esa ya duró las cuatro horas descargándolo y ahora le está dando carga esta tiene una resistencia más alta pero que es un formato de pila no sé si lo pueden ver supuestamente de 3800 miliamperios pero no llega a 3800 yo creo que son 2000 miliamperios que tiene en su interior es 2000 miliamperios ahora dentro de poco me va a decir la cantidad real de esto siempre que tiene una resistencia bien alta esta pila y es sumamente nueva esta pila pero sé que es de 2000 miliamperios aunque diga 3800 no existe por lo menos yo no he visto una real de 3800 la más alta que yo he visto es de 3400 miliamperios de este tipo de de pila y lo normal que yo consigo son de 3000 3400 es muy difícil conseguirla quizás de samsung o al gifo anasonic quizás se podrían conseguir pero ya ustedes saben las pruebas que se hacen aquí duran mucho tiempo no piensen que van a durar y que hay que una hora que no puede durarle muchísimo hacerle pruebas y las cuatro se pueden usar en pruebas ahora si es para las de doble a y triple a tienen que hacerlo de manera separada junto con la de la litio según el manual yo voy a hacer la prueba voy a hacer más vídeos sobre este cargador porque me interesa mucho yo que vendo pila saber la cantidad de de amperos que coge mira esta me cogió 600 que es mejor que está y es bueno siempre repetir la prueba dos veces para una pila ok si venden pilas ustedes siempre bueno tener este tipo de aparato para probar incluso 2 porque casi de prueba solamente yo creo que el más alto que yo vi es de 8 8 8 es lo que lo voy a comprar porque como vendo mucha pila tengo que hacer esa inversión entonces nada mi gente espero que le haya gustado el vídeo esta es una buena marca la litocala muy 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 buena yo vendo muchos cargadores de esos de esas marcas y son excelentes o no da problema eso le da para adelante es muy bueno usa esa para ahora la parte de power band no se lo voy a enseñar pero si le voy a enseñar donde se conecta mire ahí tiene una salida a 5 voltios con una potencia máxima de un miliamperio de mil miliamperios ahora por esa salida entonces si ustedes tienen baterías aquí y bueno quitamos la parte de la carga y vamos a poder utilizar la energía que tenemos en las pilas a través de esa salida que es muy bueno en caso de emergencia si usted tiene mucha pila y luego dicen va yo quiero utilizarla podemos sacarle la energía a esas pilas entiende usa aquí es un puerto de carga de 12 voltios yo no compré el cargador eso fue una equivocación mía pero compré tuve que comprar una aquí en el país más cara casi bueno de 10 dólares por el cargado entonces nada mi gente aquí tiene que llegar en la prueba ya final cargándolo a esa cantidad de corriente yo diría que en una hora o dos horas estuviese lleno este ya estos dos lo podemos retirar como lo digo esta parte se mueve acepta tal el formato más grande aunque no he hecho todas las pruebas con diferentes tipos de pilas porque la más común para mí en la 186 50 o la 21 700 que la que más se vende entonces nada mi gente nos vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo